... ...sino simplemente lo que quise aclarar... ...es las manifiestas cediones del señor Fernández de Moya... ...enja y lesa, respecto a que el sello de recuperación patrimonial... ...de los Lores, viene de la mano del PP... ...simplemente, bueno, hablar que el 75% de la recuperación... ...de la mina, viene de parte del Partido Popular, pues es incierto... ...porque la rehabilitación cuesta dos millones de euros... ...y solamente se ha aportado una parte solamente para la consolidación. No tiene sentido que se hable de que el sello lo ha puesto el PP... ...en la recuperación, porque ya en ese espacio minero... ...ya desde el equipo de gobierno socialista... ...y con la aportación de los partidos socialistas... ...tanto del gobierno, de diputación de la Junta... ...ha habido ya una inversión de más de un millón y medio... ...en lo que es la mina de los Lores. Por lo tanto, no se ajusta a la verdad... ...yo creo que el señor Fernández de Moya... ...tenía a lo mejor mal informado que haber aclarado... ...por eso hice esas declaraciones al respecto. Sobre el 1,5 cultural y la falta de previsión... ...de este equipo de gobierno en solicitar al Ministerio de Fomento... ...yo no sé si los escritos desde el año 2004... ...desde el año 2008, 2009, 2012, 2013... ...los tres mociones que se han hecho de este ayuntamiento... ...en las que todos los partidos políticos estaban de acuerdo... ...en que el proyecto de la mina de los Lores... ...un proyecto de futuro de nuestra ciudad... ...y necesario para el impulso económico y turístico de nuestra ciudad... ...es necesario, sobre todo, tener ese acceso a los Lores. Por lo tanto, yo creo que... ...cuando uno salga a hacer unas declaraciones... ...con un argumentario...